Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 64, tercera entrega de la saga Lanich Pyme. En este capítulo hablaremos del BYOD y haremos un paso a paso para realizar una configuración remota. Recuerden suscribirse en la página expertos.lanich.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube nos encuentras como Lanichs Colombia. El BYOD es una política empresarial para que los empleados lleven sus propios dispositivos y los usen con fines laborales. También conocerás los diferentes beneficios que esto genera para tu Pyme. Para realizar la configuración deberás ir a la opción de administración de dispositivos, posteriormente a configuración. Luego a dispositivos que pertenecen a la empresa. Allí ustedes podrán realizar la configuración que se acomode a lo que la compañía necesite. Por último aprenderás a lanzar una red Wi-Fi desde G Suite. Si quieres aprender esto y mucho más, te invitamos a ver el video completo en nuestro canal de YouTube, donde podrás poner en práctica estos útiles consejos para tu Pyme o tu emprendimiento. Les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes en un nuevo episodio de Expertos Lanichs y que siempre tenemos el reto Lanichs.